Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno, ahí te busco. Gracias. ¿Qué pasa? 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 No. 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 No, yo la verdad que conozco. porque conocí a bastantes empresarios de la construcción, a uno que conozco, por ejemplo, porque es bastante famoso, es Macri, que inicia su vida de millonario como contratista del Estado, con SOGMA, durante el mismo, Franco. Y bueno, Macri, directivo de esas empresas, de las constructoras, todo. Yo creo que la vida de los empresarios de la construcción, en época donde hay obra y donde hay determinado movimiento, es que son todos muy millonarios, que todos tienen muchas propiedades. No creo que difiera mucho si le ponen la lupa a ninguno de la lista de los 200 empresarios más grandes. Y todos son... Pero Lázaro era bancario. ¿Cómo? Lázaro era bancario. Sí, pero la Palimacri era un recién llegado que tenía una... Y no quiero decir ellos también. Y no quiero justificar a nadie, porque si chorió, que vaya a la cárcel, cualquiera. Che, no se puede hacer política sin plata. No, yo digo... Nadie se anima a decir eso. Yo digo que en la obra pública, que en la obra pública no hay demasiadas empresas, son pocas, que pueden hacer obras grandes, son pocas, las mismas hace años. De hecho, en un momento se publicó la lista de los más importantes contratistas del Estado. Y vos decís... Pero muy rápido, Lázaro, muy rápido, hizo mucha guita. Sí, yo no... Muy rápido, hizo mucha guita. Sí, pero vos esperás que yo diga... Yo digo que Lázaro, el ladrón, no lo sé. Yo digo que es una cagada y que... No lo sé, es que no lo sé. Y que ante eso... Y lo que quiero decir de eso es que... Quiero que la justicia actúe y me deje tranquilo a mí, a vos y a todo el mundo. Ahora, lo que a mí no me gusta, quiero que actúe rápidamente y vaya a fondo. Con eso, con lo de Panamá, con lo de Calcaterra, que es el socio de Lázaro, con todo. Y si alguien robó, hizo una picardía, se la llevó o arregló con alguien, tienen que ir en cana. Porque es así. Pero hay que investigarlo y hay que ser muy justo con esto. La justicia tiene que ser justa. Y esto es lo que me preocupa hoy. Es más justa con unos que con otros. Y me parece que hay cierta intencionalidad política. Lo que no quiere decir son todos inocentes, todos culpables, o los nuestros o los de aquel. Cuando tu hijo crezca, después de esa canallada cobarde que te hicieron en Buque Bus. ¡Jarra! ¡Jarra con él! ¡Por favor, díale, hijo! ¡Jarra, hijo de puta! ¡Jarra! 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 ¿Cómo se lo vas a contar? Porque es contar también una época de tu vida y de la Argentina. Sí, la verdad que yo ahí acababa de asumir como viceministro, no hacía mucho. Fue el momento donde fueron los cacerolazos por el tema del dólar, que reclamaban lo del dólar. Fue un momento en que yo, como recién asumía, era joven, tenía determinadas cualidades, venía de lo que venía. Hasta subestimándote por tu edad y por tu forma de vestir. Sí, por todo. Antes de usar corbata era un desastre. Hoy todos los funcionarios de Macri usan corbata, están muy bien, son muy modernos. Pero ahora sí. Déjalo, la doble vara es la que hablamos. Pero está bien, a mí eso siempre me pareció menor y bastante anecdótico. Ahora, no me veo del otro lado de un político al que yo no quiero, no me gusta, me dicen cualquier cosa, con sus pibes, que yo le vaya a gritar a los vientos, con su mujer. Entonces, yo ahí descubrí algo sobre algún sector de nuestra sociedad que no lo había visto tan claramente. O que pensé que era viejo, digamos, uno lo puede decir con el que algo habrán hecho de la dictadura, que algunos se hacían los distraídos mientras pasaban cosas muy graves. Yo lo asimilo a esas cosas brutales. Pero lo vas a contar como que, mirá, hijo, papá era ministro, pasaba esto, había mucha bronca, había mucha... No, no, no había mucha bronca. Y si me preguntan, mijo, ¿por qué te puteaban a vos? ¿Por qué alguno te gritaba ladrón? Y la verdad, yo no soy ladrón y nunca lo fui. Así que alguien le dijo que yo era un ladrón y ellos se lo creyeron. Yo se lo atribuiría en partes iguales a los que se lo creyeron porque se los querían creer, a los que con eso hicieron un acto de violencia tremenda, que algunos políticos hicimos cosas que no hicimos. Bueno, no, no, no. Gracias, Axel. Gracias. Che, amable, che. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.